Bueno, profesor Rafael Romero de la Institución Educativa Colegio María Inmaculada, hagamos un balance de esta gran jornada donde se están preparando los jóvenes para este tema del IFEX. Muy buenos días a todas las personas que en este momento están sintonizando este programa. El Colegio Instituto Técnico María Inmaculada en el día de hoy ha preparado un evento preámbulo a esta jornada que se celebra el día domingo, que es la prueba de estado, prueba de saber, grado 11, con la finalidad de desearle los mejores éxitos y que estos muchachos tengan un momento de relajación en el cual ellos puedan en un momento salirse de la parte académica y empezar en un entorno ya de pronto que los relaje camino a esta prueba, que es el día 12 de agosto e iniciarán en una sección que es la de la jornada de la mañana, a las 7 de la mañana y la segunda sección a la 1 de la tarde. ¿Considera usted que los estudiantes de 11 grado, especialmente aquí en Villarroza, están preparados para esas pruebas del IFEX, que muchas veces las ganan los colegios a nivel privado de conocer? Bueno, eso de que las ganan los privados hay que ponerlo un poquito en duda, porque en este momento si acabamos de registrar resultados a nivel nacional, el colegio Mercedes Ábrego, que es una institución pública, ha sido una de las mejores en la prueba PISA. Y en cuanto a resultados a nivel nacional, tenemos colegios como el Sagrado Corazón, colegios como la Nacional de Comercio, que siempre están punteando en cuanto a la cantidad de números de estudiantes pilos que están sacando. Ya hay yo creo que un equilibrio en cuanto a la parte de la educación privada y pública. A nivel de Villa del Rosario, nos falta, nos falta bastante inversión en la parte de la estructura académica. Se ha invertido mucho en infraestructura, pero nos falta en la parte de inversión académica, falta más preparación hacia los maestros, falta meterle un poquito más de dinero a la parte de inversión de material, en cuanto a lo que tiene que ver con la prueba. Hay muchas estrategias que aún falta de pronto que todas las instituciones de Villa del Rosario lo manejen. La parte privada, como lo decía usted, muchos están preparando a estos muchachos desde el noveno grado, hacen la prueba de ensayo. Nosotros aquí... ¿Cómo es el caso del colegio Calazán, que siempre ha ganado estas pruebas? Sí, y nosotros aquí, por ejemplo, a nivel de institución María Inmaculada, tenemos un trabajo en una jornada, pero no en la otra, que es la parte de la prueba de ensayo, que se ensaya directamente con el IFES, pero hay situaciones en las cuales, como no es institucional, han habido problemas. Entonces, hay estrategias que tienen los colegios públicos que empezar a implementar para que lo que son los resultados de estas pruebas mejoren. Bueno, muy amable, profesor, y esperamos que los muchachos les vaya muy bien, ¿no? Muchas gracias a ustedes.